Mi gente, ya tuvimos que rentar esto, fíjense el sacrificio que hicimos ahorita. La gente, acá están, donde los traigo, pobrecitos, rentamos una casa de mudada, esto porque no había nada en el pueblo donde estábamos, y esto es lo que... ¡Vámonos! ¡Ahí me va! ¡Vámonos! ¡Ven de la luz, güey! ¡Ven de la luz! ¡Ven de la luz! ¡Ven de la luz! ¡Ven de la luz! ¡No te voy a decir que eres chingada! ¡Querían fama, no cabrones! ¡Ahí tienen! ¡Compromisas, compromisas! ¡Aquí estamos! ¡Para cumplir, verdad! ¡Ahí está, Irene! ¡Era dos campeches! ¡Aca se iré nomás, Lali! ¡Están bien! ¿Qué se siente, Lili? ¡Para el éxito primero hay que chingarle, verdad? ¡Sí, claro, claro! ¡Eje el limpio acá, que estaba muy sucio! Pues como ven, se descompuso el vaso y así llegamos, pero ya estamos aquí. Creo que esto no es ilegal, me dijeron los guaches que no ponga esto, pero tuve. Era el único que había en ese pueblo de Santa Rosa, Nuevo México. Y era el único que había para rentar y vinimos aquí. Y aquí están bajando las cosas, los instrumentos, los guaches. ¡Bendito Dios! Llegamos, falta todavía este don Adán, que se quedó arreglando el bus allá, de la patrona, no la pudimos arreglar. Pero ya estamos aquí en el lugar. Vamos a tocar ahorita este guachos. Nos parqueamos acá, lejecitos de este lado, porque, pues no sé a qué nos van a... No quiero que nos vean, allá los grupos tienen su trailer y todo, y nosotros, miren nomás, qué carrote traemos aquí. Haciéndole promoción a los que... No, bendito Dios, que no nos pararon, estaba pensando yo. Pero llegamos, llegamos. Bendito sea mi Padre Dios, llegamos para la chamba, ¿verdad, mijo? Todo mi niño, no se me rajó. Me desmayé dos veces, pero... ¡No, en serio! Todo el rato se venía riendo de mí porque me desmayé. El calorón, mire nomás. Don Champiñón. No les venía avisando, pues que si venían bien, no, que se desmayó mi hijo dos veces, dice. Se durmió dos veces, o sea. Estoy temblando, así. No, 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 no.